...equivoco a Renata Adriana Bruschi. Buenas tardes, Renata. Hola, buenas tardes a ustedes. Hola, Renata, ¿cómo va? Bien, bien. Bueno, acá es casi medianoche, ¿no? Sí, 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 por la diferencia de hora. Ojo, habla bien adentro del micrófono porque si no se va a escuchar mal. Entonces, acá hicimos una breve presentación. Renata, estás en groseto en este momento, ¿no? Así es, en Toscana. Exacto, groseto que es una ciudad entre Florencia y la costa, ¿no? La costa del Mediterráneo. Estás ahí, un poquito a mitad de camino entre la maravillosa Florencia y la maravillosa Toscana, ¿no? Tal cual, sí. Digamos que esta es una región que se llama la Maremma que queda a igual distancia de Florencia y de Roma. Nunca hemos entrevistado a nadie en la Maremma. Siempre hay una primera vez en la vida. Yo voy a mostrar tu libro, que se llama Alma de Buenos Aires, que es una guía literaria al mito de una ciudad que obviamente es Buenos Aires. Las preguntas son dos. ¿Cómo se te ocurrió este libro? Y en pocas palabras, ¿qué contaste? Porque veo que hay mucho vínculo obviamente con Italia. Pero me parece que no es una mirada solo italiana la que tenés en este trabajo. Tal cual. Bueno, el hecho es este. Hay mucha gente que desde Italia viaja a la Argentina, viaja a Buenos Aires, interesada por descubrir la ciudad. Y entonces se me ocurrió que podía hacer una buena cosa, tratar de reunir un número de informaciones sobre la ciudad misma, aspectos urbanísticos y aspectos culturales, ¿no? Para ir marcando la evolución de la ciudad. Y sobre todo poner en relieve lo que es la fama literaria que tiene, ¿no? Porque Buenos Aires está siempre, siempre asociada a su intensa vida cultural. Así que quise poner en evidencia eso. Y sobre todo ese perno en la cantidad de escritores, artistas italianos que pasaron por Buenos Aires y quedaron fascinados por su ambiente. Una de las particularidades del libro que tenía el gusto de leer Renata es que me pareció bastante curioso, muy interesante. Hay a veces que vos... Vos haces una descripción casi geográfica, diría hasta casi barrial de Buenos Aires. Esta es una ciudad de barrio, como sabemos todos. Y a partir de esos recorridos llegás a los autores. Y a veces el recorrido inverso. Comenzás con las visitas de los escritores, muchos de ellos italianos, de Amici, Marinetti, Pirandello, Ungaretti, Piovanni, Humberto Eco, Calvino, etc. Que han visitado a lo largo de las décadas, han visitado Buenos Aires. Y llegás a través de las visitas y de los escritores, llegás a contar cómo son los barrios, etc. Todo esto pensado, todo este libro está escrito en italiano, publicado por MNM Print de la ciudad italiana de Mantua. Pero vos viviste acá muchos años, con una mirada argentina, italiana, en fin, bastante ecléptico, diría, como trabajo. Sí, digamos que no tiene un modelo. Es a veces un ensayo, otras veces prevale el aspecto más descriptivo, los itinerarios en la ciudad. Es un libro también, en cierta forma, de memoria. Es mi homenaje a la ciudad de Buenos Aires, a su increíble belleza. Es una de las ciudades por las que se pasea con más entusiasmo, ¿no? Los flaner en la ciudad de Buenos Aires son muchos, empezando por Borges. Y en general ese es un aspecto que viene remarcado, ¿no? Que lo lindo de Buenos Aires es poder recorrer. Sí, ahora sé que estás haciendo un nuevo trabajo, que creo que ya salió publicado, que es, ahí también, literatura e historia, ¿no? La muestra del libro italiano que se realizó en Buenos Aires en 1927, y su repercusión es en la Argentina. ¿Cómo es este? ¿Qué te generó interés? ¿Por qué esta investigación tan a fondo sobre esta feria, sobre esta muestra? Bueno, para mí fue una enorme sorpresa cuando di con los elementos, con algunas primeras informaciones, sobre una exposición que se organizó y que se realizó gracias también a Amigos del Arte, en la calle Florida, en lo que fue el salón de Van Riel, el inicial de la Galería Van Riel, que todavía existe en Buenos Aires, ¿no? Entonces, me llamó la atención el hecho que hubiesen quedado algunos libros de enorme importancia, libros impresos en 1400, los incunables, y después las ediciones del 1500, Le Cinquecentine, ¿no? En la época en que el arte tipográfico va desarrollándose, ¿no? Ok. Y llama la atención, por ejemplo, que las instituciones argentinas, junto a las instituciones italianas, quisieron colaborar, y entonces, bueno, a raíz de eso, de esa exposición, que tiene un catálogo fantástico, se llama del 480 al 900, con 52 reproducciones de obras, en muchos casos son la Divina Comedia, en varias versiones, pero después obras de Petrarca, hay también un tratado de ajedrez reproducido ahí, hay algo sobre el deporte, que es increíble, es un libro, fue una exposición que reunió una serie de obras, algunas literarias, otras de interés general, que recorren todo el arte tipográfico desde el 1400 en adelante. Y en Buenos Aires eso tuvo, fue un evento en el año 27. Para la inauguración estuvo presente el presidente Alvear, estuvieron presentes dos ministros, Sagarna y Ángel Gallardo, estuvo obviamente por parte italiana el embajador Franklin, y importantísimas autoridades y personalidades del mundo intelectual, Ricardo Rojas, Larreta, escritores argentinos, y algunos que obviamente habían venido de Italia. Desde Italia eran sobre todo editores, Carlo Eppli, después estaba Valcarengui, que fue una personalidad muy importante en la Ricordi de Buenos Aires durante tantos años. Ok, Renata, demos un pasito para adelante, pero no mucho, no demasiado. Sé que tenés una pasión por Victoria Ocampo, que si no me equivoco murió en los primeros de los 80, de 1980, por ahí. Tal cual, 79. 79, entonces, Victoria Ocampo y Sur, y su revista Sur, fueron de hecho un puente en la cultura entre Europa y no solo, y Buenos Aires, ¿no? Entonces, en este, ¿qué rol tiene? ¿Qué rol hubo ahí Italia? O sea, en esta especie de poner en contacto, claro que estábamos en otros años, no había todo lo que hay hoy en día, internet, etc. ¿Italia tiene un rol, estuvo Italia, en el interés de Victoria Ocampo, visto que tuvo mucho contacto, por ejemplo, con París, con Gran Bretaña, etc.? Claro, ese fue un poco el inicio de mi investigación, ¿no? Porque nosotros asociamos muchísimo la cultura de Victoria Ocampo con sus lecturas de autores ingleses, americanos, franceses. Habla dentro del micrófono, please. Sí, disculpame. Perdón. Y entre los italianos, parecía que solo Dante pudo haber interesado a Victoria Ocampo. Y yo me conté, pero realmente están así las cosas, o hubo también otros contactos con intelectuales italianos. Así que empecé a investigar, leer, leí sus cartas, y fue así como salió a luz un mundo muy rico de personalidades, porque, bueno, claro, la revista Sur, desde 1931, cuando empiezan los primeros números en adelante, es un poco el foco donde Victoria Ocampo pone todos sus intereses, sus atenciones. Ella habla a través de esta revista, a partir del 31 en adelante. Seguirá publicando, obviamente, testimonios, conferencias y otras cosas. Y entonces, mi propósito es rastrear todas las presencias de escritores o también de músicos, referencias a la música y al arte italiana, que aparecen en estos más de 40 años en que se publicó la revista bajo la dirección de ella. Una vez que ella muere en el 79, sigue publicándose, pero en realidad aparecen sobre todo, digamos, retoman viejos artículos o textos ya publicados. Perfecto. Lo que sale a luz es algo que todavía tengo que terminar, obviamente, de completar, pero es un panorama muy rico donde no faltan sorpresas interesantes. A ver, la primera persona es Leo Ferrero, el hijo de Guillermo Ferrero y de Gina Lombroso. Así que, bueno, yo me disculpo por esta voz un poco baja. No, no, está bien, está bien. No, 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 digamos, lo que uno no está estando aquí es que se habla continuamente de Victoria Ocampo, por lo tanto, este espacio vacío que queda de Victoria Ocampo a Italia, buenísimo tu trabajo, ya lo presentarás. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Quería solamente recordar también el cine, que es muy, muy importante, aparte de la música, pero bueno, sin falta. Yo les agradezco por esta comunicación. Quédalo del cine para otra vez. Un abrazo. Un abrazo, Renata, muy amable. Perdónala ahora. Gracias. Gracias. Bueno, hemos escuchado realmente, el libro tiene una descripción muy minuciosa, pero también sirve para los argentinos, porque...